hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal en esta oportunidad vamos a hablar del fútbol profesional colombiano y en particular del partido del muy buen partido que enfrentó atlético nacional con deportes tolima ustedes ya saben lo que pasó el equipo pijao fue al atanas y girardot de medellín y se trajo los tres puntos con un solitario gol de gustavo ramírez un gol raro extraño inesperado nunca lo vimos venir por cómo se dio la jugada nadie pensaba que ramírez fuera a sacar un remate desde tan lejos y que kevin mier fuera a cometer un error de verdad fue un gol extraño pero un gol fin al cabo que le sirvió al tolima para llevarse los tres puntos bien por el equipo de renan torres un equipo férreo un equipo que se sabe defender un equipo que sabe jugar sin tener la posición de la pelota lo cual para mí es algo muy particular en colombia eso no suele ocurrir con los equipos colombianos pero si ocurre con el tolima y de verdad es un equipo que en los últimos años en las últimas temporadas ha demostrado una regularidad bastante importante en un campeonato que suele ser todo lo contrario un campeonato más bien irregular así que aplaudo lo del tolima por otro lado pues están aumentando esa especie de racha buena que tienen contra atlético nacional por acá tengo las cifras de los últimos 15 enfrentamientos que han tenido mano a mano el tolima ha ganado en 11 oportunidades 11 de 15 es bastante dos empates y dos victorias para atlético nacional o sea que se puede decir desde las cifras y las estadísticas sin cancherear y sin ser respetuosos simplemente remitiéndose a la realidad matemática que a nacional cada vez que se encuentra el tolima le cuesta bastante por lo menos en las últimas temporadas ha sido de esa manera sin embargo ayer vi cosas también buenas y para destacar en atlético nacional todo hay que decirlo vamos con el análisis directamente de este partido no sin antes recomendarles que se suscriban a mi canal ustedes ya saben que pasamos los mil suscriptores yo lo agradezco un montón estoy tremendamente agradecido con ustedes por eso pero si de pronto usted está viendo este vídeo y no se ha suscrito hermano con toda la confianza suscríbase ahí está el botón no lo piense dos veces de esa manera me apoya bastante y esta comunidad futbolera tan buena que estamos formando va a seguir creciendo y eso es lo más importante así que muchas gracias comencemos de una vez con lo que pasó en este partido nacional controló la posesión de la pelota pero eso significaba necesariamente que controlar el partido ojo son cosas diferentes y para mí ahí estuvo como la la cosa de este encuentro futbolístico como la la raíz del problema de este partido para nacional controló la pelota tuvo la posesión especialmente en el primer tiempo y de hecho mostró cosas interesantes pero daba la sensación de que faltaba algo y para mí ese algo que le faltó atlético nacional fue mejor capacidad resolutiva y más precisión de tres cuartos para adelante es decir cada vez que nacional nacional hacía muy bien todo el proceso desde que salía jugando por debajo y todo lo hacía muy bien pero cuando trataba de pasar de la zona de elaboración de la zona de creación que es la zona 2 a la zona de finalización que es la zona 3 justo en ese en esa instancia en esa altura del campo se le nublaba el panorama al equipo verdolaga no tomaban buenas decisiones la prueba de ello es que la mayoría de aproximaciones en todo el partido de atlético nacional frente al arco del tolima frente al arco de william cuesta fueron remates de media y larga distancia lo cual no tiene nada de malo la media distancia y larga distancia son recursos muy útiles muy buenos sobre todo en el fútbol moderno hay que utilizarlos pero esto muestra que nacional nunca pudo realmente penetrar esa última línea defensiva del tolima y ustedes saben que esa es una de las fortalezas del tolima el tolima te para esa doble línea de cuatro para defenderse porque juegan cuatro dos tres uno pero para defenderse paran un cuatro cuatro dos y te para esas dos líneas de cuatro hermano y es duro entrarle es complicado entrarle pero la fortaleza principal del tolima está en cuatro jugadores los dos centrales y los dos que integran el medio centro el doble cinco es decir quiñones y moya ríos y rovira esos cuatro jugadores juegan juntitos pegados y entrarle al tolima por el medio es algo muy duro y nacional no lo pudo hacer realmente más allá de que repito el equipo verdolaga hizo cosas interesantes yo sé voy a hablar voy a hablar un momentico de nacional y ya voy para el tolima porque también el tolima tiene muchos méritos claramente no todo es atlético nacional pero voy a hablar nacional en esta oportunidad yo sé que mucha gente del nacional quizás está caliente todavía con alejandro restrepo por lo que pasó el campeonato pasado nacional arrasó arrolló a todo el mundo una temporada regular y cuando llegó a cuadrangulares el equipo se cayó eso fue lo que pasó y mucha gente le echa la culpa mucha gente de nacional ustedes que están viendo el vídeo y que de pronto son hinchas del equipo verdolaga muchos de ustedes en redes sociales es algo evidente le echan la culpa de eso alejandro restrepo y todavía como que no les convence restrepo del todo como técnico del nacional y los entiendo porque es verdad yo lo critiqué bastante ustedes pueden ir a los vídeos que yo hice finalizando el campeonato pasado y yo lo critiqué a restrepo porque el tipo tuvo responsabilidad gamero le dio un repaso táctico en los dos partidos contra el cali no estuvo a la altura restrepo la verdad pero como decía mi abuela a dios lo que es de dios y al césar lo que es del césar cuando lo he criticado salgo y lo critico cuando lo he tenido que criticar lo critico pero en esta ocasión tengo que reconocerle algo para mí en esta nueva versión atlético nacional la versión del 2022 se nota que restrepo ha metido mano y ha implementado ciertas variantes hay que reconocerlo y son variantes que han mejorado la estructura de lo que es atlético nacional desde lo táctico por ejemplo por ejemplo les digo no sé si ustedes estén de acuerdo con lo que yo voy a decir yo no soy hincha nacional pero trato de mirarlo desde una perspectiva objetiva y analítica de periodista deportivo que sí soy lo primero a mí me parece que nacional cuando en el campeonato pasado le presionaban la salida lo complicaban salía con aguilar salía con olivera estaba el muchacho perea también por ahí o con cabal no sé con cualquier defensor salía y cuando lo presionaban la salida nacional se complicaba y ustedes saben que nacional es un equipo que le gusta jugar con pelota al piso nacional desde el fondo sale con pelota dominada y trata de tener una salida limpia y una salida pulcra bueno lo complicaban en ese sentido en esta versión 2022 con la inclusión en la plantilla titular de alexander mejía me parece que nacional ha mejorado un poco eso veo que la salida de nacional es un poco más segura con la habilidad precisamente de mejía que es un jugador que tiene experiencia que sabe lo que hace que se siente cómodo cuando los centrales se abren y él se puede meter entre los centrales bien en ese sentido por nacional otra cosa para mí esto que voy a decir es más importante incluso que lo que acabo de mencionar esto es más importante algo que yo vi de atlético nacional en el campeonato pasado es que se volvió un equipo un poco predecible y se volvió un equipo predecible por la falta de movilidad daba la sensación de que era un equipo con mucha calidad pero cuando trataban de transportar la pelota y dársela a algunos de sus volantes ofensivos llámese harlan barrera dorlan pavón rifli andrade jason guzmán el que fuese no importa hermano los rivales les metían tranca les metían les metían duro y los anticipaban y les ganaban por puro físico nada más o sea nacional es un equipo que da la sensación de ser muy calidoso pero un poco blando a la hora de poner lo que hay que poner este nacional versión 2022 hermano me parece un equipo con mucha más movilidad mucho más activo mucho más mucho más encendido mucho más picante veo por ejemplo que ya les dije mejoró en la salida pero también cuando van a recibir hermano comienzan todos a moverse los volantes ofensivos el rifle andrade viene entra sale mantilla sube y se para casi que o sea hace la diagonal hacia adentro y se para casi que la misma altura que duque y queda jugando casi que con dos delanteros arriba y del otro lado jason guzmán hace la diagonal hacia adentro va a jugar al medio y deja el carril descubierto para que suba vanguero perdón candelo y por la izquierda vanguero y por ahí también está sebastián gómez en la mitad de la cancha elaborando juego con el rifle y con jason guzmán hermano se distribuyen bien hacen cosas interesantes es un equipo móvil es un equipo con movilidad es un equipo más activo eso para mí es un mérito también de restrepo sin duda es más voy con un tercer mérito de restrepo en este 2022 la presión alta nacional antes no hacía presión alta y en este partido contra el tolima lo vi haciendo presión alta duque mantilla jason guzmán el rifle andrade corriendo y acosando a los defensores del tolima cada vez que tomaban la pelota y más de una vez les funcionó porque yo vi a quiñones yo vi a moya defendiendo muy bien muy cómodos en la defensa pero cuando les tocaba salir hermano más de una vez cerraban pases porque los presionaban y se incomodaban entonces bien en ese sentido ahora en este rompecabezas que está armando restrepo sigue dando la sensación de que falta algo falta una pieza para que sea para que sea completo y para mí esa pieza repito es la precisión y la mejor capacidad resolutiva de tres cuartos en adelante en este partido nacional no pudo penetrar la línea defensiva del tolima pero en partidos pasados si ha podido penetrar la línea defensiva de los equipos rivales por ejemplo contra el cortuloa pero ahí el error ha sido otro ha penetrado las líneas defensivas pero no ha sabido definir y se ha comido goles mano a mano contra el tolua nacional no debía empatar ese partido nacional en el primer tiempo debía haberse debió haberse ido ganando ese partido 2-0 3-0 como mínimo y sin embargo no pudo hacerlo se fue ganando 1-0 y en el segundo tiempo se lo empataron con un penal dudoso pero se lo empataron igual contra el junior nacional hizo tres goles muy bien pero hermano en ese partido nacional pudo haber hecho seis sin ningún problema y en un punto del partido si ustedes son hinchas de nacional ustedes saben que estoy diciendo la verdad en un punto del partido nacional iba ganando 2-0 contra el junior y de la nada el junior en una jugada externa descontó con un gol de fernando uribe y da la sensación otra vez de que hermano nacional tenía que haber liquidado este partido antes y el junior ahorita con un gol se puso 2 por 1 está un gol de empatar el partido y nacional va a acabar sufriendo los últimos minutos afortunadamente para la gente del equipo verdolaga no fue así porque llegó eventualmente el último gol de dorlampabón y listo pero el punto es que nacional está pasando eso cuando penetra las líneas defensivas de los rivales no define bien mano a mano contra el arquero en muchas ocasiones el partido contra millonarios fue la excepción pero en los otros partidos si ha pasado eso y en partidos como el de ayer contra el tolima directamente no han tomado buenas decisiones para poder penetrar la línea defensiva del equipo rival o sea en conclusión para que se entienda hermano mejor capacidad resolutiva y más precisión cuando pasan de zona 2 a zona 3 cuando llegan a zona de tres cuartos ahí tienen que decidir mucho mejor y bueno pues así se dio el partido el tolima en la generalidad puedo decir que daba la sensación de que sabía que nacional tenía la pelota lo dejaba jugar lo dejaba venir incluso pero el tolima sabía que estaba bien parado y que si nacional quería hacer un gol tenía que ser por medio de un remate de un disparo de medio larga distancia porque el tolima estaba seguro en su defensa y se plantó de esa manera y cuando vio la oportunidad porque también hay que decir no fue que el tolima contragolpear a mucho atlético nacional no fue de esta manera pero cuando vio la oportunidad de poder hacer un gol con una jugada rara la aprovechó y lo hizo varios errores en esa jugada no error del rifle andrade que dejó que ríos presionar y se la quitara gran virtud de ríos para mí la figura del partido ese muchacho juega todos los partidos bien es impresionante es un es un cocodrilo en la mitad de la cancha del tolima muerde todo lo que ve es un cocodrilo en un pantano literalmente ese muchacho quita impresionante y también crea juego cumple con las dos funciones bueno error del rifle andrade mérito de ríos después tremendo mérito de gustavo ramírez hermano ese tipo es un killer en el en el campeonato pasado en los últimos partidos le tocó reemplazar a caicedo y demostró que era tremendo delantero e hizo goles claves para el tolima y en este partido hermano lo confirmó es un killer el tipo huele sangre el tipo se tiene una fe también una confianza propia impresionante disparar desde allá eso no lo hace cualquier jugador un jugador que dispare de la mitad de la cancha es porque tiene una seguridad en sí mismo de verdad para destacar y eso fue la impresión de que me dio a mí con gustavo ramírez y por último el chico que mire hombre que pesar un error yo creo que fuerte fuerte con ese error nacional perdió el partido pero pues inesperado de alguna manera yo creo que él no se esperaba que le fueran a disparar desde allá y cuando le dispararon como que lo cogieron frío yo creo que él no vio venir eso y vio la pelota allá encima y se le pasó y bueno nada a llorar a dormir pero en conclusión bien por el equipo Hernán Torres bien por el tolima nadie lo quiere enfrentar en colombia un equipo que se recontra reforzó también al alixenador camargo hay que aplaudirle eso el tipo conservó la plantilla finalista del campeonato pasado pero la reforzó cosa que por ejemplo le pasó a otros equipos como el deportivo cali que salió campeón pero hoy por hoy tiene menos de lo que tenía antes el tolima no el tolima tiene más tremendo equipo vamos a ver cómo le va a nivel internacional pero de que desde la dirigencia están cumpliendo están cumpliendo y del otro lado atletico nacional hombre un poco más de paciencia con restrepo para mí el tipo está encajando las fichas hay cosas que mejorar definitivamente pero es un equipo que también ha traído refuerzos es un equipo que tiene variantes tiene un muy buen banco un muy bueno es titular pero muy buen banco entonces poco a poco seguramente restrepo lo va a saber llevar mi incógnita con nacional dónde está en el terreno internacional para mí nacional en colombia no va a tener ningún problema va a quedar primero en la tabla probablemente o si no segundo sino tercero pero se va a clasificar a los ocho sin problema sería raro que eso no pasara ya no es cuadrangulares hay que mantener el ritmo no que no le vaya a pasar lo mismo que el campeonato pasado pero para mí en colombia nacional está sobrado porque tiene una plantilla demasiado superior al resto de equipos por ahí el junior le compite más allá de eso nadie más pero a nivel internacional está la incógnita se le viene la pre libertadores qué va a pasar allí tiene que estar vivo restrepo porque para mí si restrepo no da un buen rendimiento en la pre libertadores no sé cuál vaya a ser la postura dirigencial no sé si lo vayan a seguir bancando si lo vayan a seguir respaldando claramente sé que eso pondría muy furiosa a gran parte de la hinchada del equipo verdolaga gracias por llegar al final de este vídeo si les gustó recuerden que se pueden suscribir a mi canal y si lo hacen lo agradezco una banda porque de esa manera vamos a seguir creciendo también si les gustó el vídeo pueden dejar un like un comentario o activar la campana de notificaciones para que les avisen cada vez que yo saco nuevo contenido de igual manera pueden seguir mis redes sociales por acá voy a dejar los links de mi cuenta de twitter y de mi cuenta de instagram para que vayan y me sigan e interactúen conmigo si así lo desean recuerden que mi nombre es juan camilo castillo nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias